La obra social La Caixa ha entregado esta mañana en Nerva 25.000 euros en ayudas económicas a varias asociaciones y colectivos de la localidad minera para que puedan desarrollar proyectos dirigidos a combatir las desigualdades sociales y las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social que sufren las familias más desfavorecidas de la zona. En el acto de entrega de subvenciones celebrado en la sede de la Asociación para Personas Discapacitadas de la Cuenca Minera, Atenea, tanto el director del área de negocios de La Caixa, Juan Jurado, como el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, se han mostrado muy satisfechos con la repercusión que los proyectos subvencionados tendrán para sus beneficiarios. Muy buenos días. Nos encontramos aquí en la sede de la Asociación de Discapacitados Atenea y como ha sido habitual durante estos últimos ejercicios, la obra social La Caixa va a hacer entrega a diferentes asociaciones del pueblo de ayudas económicas que le ofrecen. En este caso se van a hacer cinco entregas. Una es a la Asociación de Atenea, que es para la movilidad, para la ayuda a la funcionalidad y movilidad infantil. Otra que es a la Asociación de Madres y Padres de García Lorca, del Colegio Maestro Roja, para material escolar para niños en riesgo de excursión social. Otra que tenemos para la Cáritas Parroquial, que es la que hacemos todos los años, que sufragamos, como conocéis íntegramente, es el comedor social de verano, para que ningún niño de esta localidad tenga ninguna necesidad en el ámbito alimenticio. Y dos que le hacemos este año entrega al Ayuntamiento de Nerva. Una que también está siendo habitual, que es el campamento de verano en el que van los niños también en riesgo de excursión social y que también se merecen que tengan sus días de vacaciones y de asueto y que se sientan lo mismo que cualquier otra persona, que no se sienta desintegrado de la sociedad. Y otra que es, que la verdad es que me siento orgulloso de ella, que es en el ámbito cultural. Este año le damos también al Ayuntamiento de Nerva 2.000 euros para el tema de Noches de Música a la Luz de la Mina, que se inició en el año 2008 y que ya está en la onceava edición. Como sabéis, me siento orgulloso porque fui de uno de los concejales que inició esta actividad. Entonces, le paso primero la voz a mi jefe, a don Juan Jurado, que es el director de área de negocio de la CAISA y que viene en representación de la obra social. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a todos por estar aquí hoy. Gracias, alcalde. Bueno, la verdad es que es una verdadera satisfacción estar hoy aquí, 11 de julio del 2018. Y es una satisfacción porque no hay nada que nos enorgullezca más de nuestro trabajo que el poder ayudar con nuestra obra social a aquellos que más lo necesitan. Y, como sabéis, por los medios de comunicación, pues tenemos una de las obras sociales más importantes a nivel europeo, quizás la más importante. CAISA cada año destina 500 millones de euros a obra social a nivel nacional. Buena parte de ese presupuesto se queda aquí en nuestra comunidad autónoma, en Andalucía. A nivel local, a nivel de oficinas, pues tenemos una parte de ese presupuesto que se denomina obra social descentralizada y que nos permite, pues desde las oficinas localmente, que es el caso aquí del compañero, de Miguel Ángel, pues detectar aquellas necesidades a nivel local y de pequeños proyectos, ¿no?, en los que con poco podemos ayudar mucho, ¿no?, podemos ayudar mucho. Y es el caso que nos ocupa hoy. Hoy vamos a destinar, pues, más de 25.000 euros aquí en la localidad de Nerva y, bueno, es un orgullo poder colaborar, pues, oye, con el ayuntamiento en su actividad cultural, que también no es menos importante. Y también con el colegio, ¿no?, con el AMPA, para aquellos niños que lo necesitan, para el material escolar, sobre todo también con la asociación de discapacitados, ¿no?, con aquella labor tan importante que hacen, con gente que realmente lo necesita. Y con la parroquia de San Bartolomé, también tenemos aquí al señor párroco, también hacen, junto con Cáritas, una labor social importante, ¿no? Son todas estas pequeñas cosas que, sumadas, pues, en el día a día, esos pequeños esfuerzos que hacemos entre todos y que, al final, oye, son muy importantes, ¿vale? Son muy importantes. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio y, cuando hablamos entre nosotros, pues, lo destacamos, ¿no?, que es la parte más importante y la más bonita, quizás, la parte más bonita de nuestro trabajo, ¿no?, de poder ayudar con los frutos de nuestro esfuerzo a aquellos que lo necesitan, ¿no?, y agradecer a nuestra entidad que nos permita hacerlo, ¿vale? Así que agradeceros que hayáis contado con nosotros para prestaros ayuda y, sin más, pues, darle la palabra al señor alcalde. Muy bien, pues, muchas gracias. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a este acto que organiza la obra social de la Caixa. Para mí, la verdad es que también es gratificante el estar en estos momentos aquí, sobre todo con los proyectos que, de verdad, en este pueblo atienden a los más desfavorecidos, al final de nuestra localidad y que, bueno, hay que hacer labores encomiables, como puede ser Atenea. El venir hoy a la sala de Atenea, otra vez se lo hemos hecho en el ayuntamiento, creo que es mucho más, que acerca mucho más a la realidad de lo que se hace y yo creo que no tendrá inconveniente en que conozcáis después el resto de la instalación, porque, la verdad, vais a poder comprobar que se han dado un curro impresionante. Esto era para ver cómo estaba antes de que se lo cediéramos a Atenea y, bueno, de verlo cómo estaba antes, verlo cómo lo tiene, pues, a uno la verdad es que le enorgullece como alcalde el tener gente que, al final, se preocupe por una instalación que es de todo, pero tenerla, como la han puesto, al servicio de los más necesitados, en este caso de las personas con capacidades diferentes. Por lo tanto, pues, os invito a que veáis, porque yo creo que también así os dará un poco la visión de en qué emplean el dinero, de que, en este caso, por ejemplo, pues, vosotros, como representantes de la obra social de la Caixa, os vais a poner a su disposición. Yo soy de los que sigo insistiendo que a mí, la verdad, es que este tipo de actos me gustan porque me gusta que, al final, la economía, al final, ayude a las personas y estén por las personas y no al contrario. Bueno, y esto, al final, creo que tiene que ser el camino de las entidades bancarias a la hora de que la sociedad también perciba de que, bueno, de que no solamente están para generar más economías y para generar desigualdades, sino para corregirlas, que es de lo que se trata en este caso. Por lo tanto, para mí, evidentemente, el que el ayuntamiento también vaya a recibir esta parte, pues, también es oxígeno que nos dais y lo vamos a emplear en una de nuestras señas de identidad, que, como bien ha dicho Miguel Ángel, él fue un poco el precursor, ya lo hemos estado hablando antes de cuando él fue concejal, de algo que, la verdad, es que se ha convertido y que para este ayuntamiento le gustaría que fuera aún más en una, un poco una señal de identidad, en nuestro verano cultural, el sitio, y de aquí, pues, quedáis invitados, la obra social en la Caixa, a que podáis verlo y contemplarlo. En agosto, pues, el primer fin de semana de agosto, pues, tenemos dos actuaciones en un sitio que es incomparable, que es la mina de Peña de Hierro, y que, bueno, yo creo que merece la pena verlo y después divulgarlo. Y poco más, decir que, bueno, que nosotros siempre estamos a vuestra entera disposición para este tipo de cosas y que creo que la gente también lo valora. Todos creo que lo valoramos positivamente. Así que, simplemente, muchas gracias y que con nosotros en este tipo de actuaciones estaremos siempre a vuestro lado. Caritas Nerva podrá gestionar su comedor social para niños en edad escolar durante los meses de estío con los 11.550 euros concedidos. Atenea invertirá 6.750 euros en la construcción de un aula especial para menores con discapacidad. La AMPA García Lorca, del Colegio de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas, podrá adquirir material escolar para el próximo curso a niños en riesgo de exclusión social con los 2.000 euros recibidos. Además, los alumnos del Centro de Día de Menores, gestionado por el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Nerva, podrán disfrutar un año más del campamento infantil. Todos los representantes de las asociaciones y colectivos favorecidos han mostrado también su satisfacción por poder llevar a cabo los proyectos presentados en su día a la obra social La Caixa. Bueno, el proyecto es el comedor de veano de todos los años, el que atendemos a los niños del colegio que durante el veano se quedan sin el comedor, sin la subvención del comedor escolar, para que tengan un plato de comida caliente este año, se continúa con el proyecto del comedor, ya es el quinto año que lo vamos sacando adelante y que lo vamos llevando, y me parece que es importante poder garantizarles un plato de comida caliente al día. La Caixa nos da este año la subvención, gracias a Dios todos los años se está aportando generosamente y gracias a ellos podemos sacarlo adelante, porque a veces las dificultades de crear eventos y estas cosas es la Caixa la que los sostiene, y gracias a la Caixa este año, pues una vez más podemos sacarlo adelante y más que además poder garantizar el poder comenzar otro año, ya para el próximo curso, tenerlo ya más o menos en perspectiva garantizado. Este año tenemos una pequeña novedad, y es que, bueno, pues como comentaba, cuando llegó la Virgen, a veces los voluntarios o fechas malas es complicado, entonces en vez de hacerlo en el colegio, como se ha hecho habitualmente, este año estamos dando los tuppers directamente en la iglesia ya del asilo, porque para los voluntarios que quedan son pocos, se les hace muy pesado todos los días, entonces pues es más fácil dar el tupper, se lo llevan, y aunque se pierde un poco el contacto con los niños, pero tampoco se machaca el personal que está allí trabajando, que aparte de estar todo el año en Caritas colaborando, podrá colaborar también en verano, y siempre pues se hace más pesado. Entonces hemos optado, pues para que sea más ligero, el dar los tuppers, en el tupper que se daba el año pasado, en vez de dar el plato de comida, viene ya precintado, viene ya preparado y se les da cada ración a los niños, y es la nueva comida que tenemos este año. ¿Se pueden ir a sus casas también a comer con su familia en ese modo? De hecho esa es la idea, en vez de quedarse en el comedor, que se servía en el plato, venía a granel, se servía en el plato, vienen las raciones preparadas, y se da en una bolsa, el primero o segundo, pues si son familias de tres niños que iban al comedor, pues se les da tres raciones, y se van a su casa a comerlo, claro. Me imagino que esto se les ha comunicado previamente a las familias, en fin, para que no vayan al colegio, ¿no? No, no, evidentemente esto cuando ya se puso asuntos sociales, nos dio la lista de los niños más necesitados, a las familias se les llamó por teléfono, se les explicó la situación, de hecho se les explicó asuntos sociales la situación, para que cuando ellos entresen en contacto, por esto que son teléfonos de protección de datos, y no se puede explicarse la situación, y que tenían que asistir directamente al asilo, o a recoger el tupper. ¿Están satisfechos con la cuantía económica del proyecto, con la subvención? Sí, yo no me puedo quejar, porque malo sería, yo llevo tres años y los tres años me han dado el 100%, todo lo que ha presupuestado la empresa de Catering, me lo han dado el 100%, así que no me puedo dejar, solamente se lo puedo agradecer, porque estaría muy feo decir que la Caixa no me lo está manteniendo, de hecho habría que decir que la Caixa es la que está manteniendo el comedor de verano de este año, aparte del comedor de verano, luego la subvención de todos los años para dar alimentos y estas cosas, que también viene de la Caixa, y también es una cantidad que nos mantiene. Bueno, la obra social lo mantiene económicamente, pero detrás están siempre los voluntarios, sin esto sería imposible también dar este servicio, ¿no? De hecho, es necesaria la parte económica, pero como comentaba antes, de hecho, no estar en el comedor, no tener el trato directo con los niños, hemos optado por quitarlo, porque no teníamos voluntarios suficientes, es decir, los que están, son los que están todo el año en Caritas trabajando, son los que están colaborando todo el tiempo, y sin ellos no es que no se pueda hacer comedor, es que no se podría ni repartir, ¿no sabe? Porque no es simplemente el hecho de, aquí lo tienes para si lo coges, sino prepara, organiza, entrega, y se hace más ligero así, pero claro, si no hay voluntarios, si no está la gente que está comprometida todo el año, echando un tiempo en este tiempo de estival, en este tiempo de vacaciones, privándose de ellos, pues, claro, se hace más, sería imposible, vamos, no es que sería más difícil, que sería imposible. Pues estamos muy contentos, es el segundo año ya que lo recibimos, en principio son fondos destinados a comprar material escolar, libros de texto, para las familias que tienen bajos recursos del colegio. ¿Con qué cuantía cuentan? Pues nos han concedido con este proyecto 2.000 euros, creemos que tendremos suficiente para poder afrontar el volumen de familias que hay con este tipo de necesidades. ¿Y cómo se lleva a cabo esa adquisición de material, reparto, lo hacen ustedes directamente, se ponen en colaboración con, no sé, la administración local, por ejemplo? Sí, el año pasado, que fue el primer año que lo hicimos, pues estuvimos en colaboración con el ayuntamiento y Cruz Roja, Caritas, también participó. Entonces, pues, en común se establecieron cuáles eran las bases y se seleccionaron a las familias y después, bueno, pues acudieron a Centro Social y allí se les entregó un bono con el cual podían canjear en la librería los libros. La librería, imagino que de aquí de Nerva, ¿no? Todas las librerías de aquí de Nerva pudieron participar, sí. Bueno, y todo tipo de material escolar, ¿no? Desde mochilas, lápices, cuadernos, en fin. Sí, sí, sí. Nosotros elaboramos un presupuesto en función del listado que nos dan en el colegio y, bueno, pues si alguna familia tenía ya alguno de esos materiales, pues podía canjearlos por otro que no tuviera y que a nosotros no se nos hubiera escapado, pero bueno, que fuera material escolar y que realmente lo pidieran en el colegio, claro. ¿Y a cuántos niños, más o menos, se atiende con este programa? Bastante. El año pasado fueron, sí, creo recordar que fueron más de 30 familias. Sí. Más de 30 familias. Nosotros nos hicimos cargo del colegio, Cruz Roja se hizo cargo del instituto, o sea que en realidad, pues, se abarcó bastante volumen de familias, vamos. Creo que fue el 100% del material escolar, que otros años no se ha abarcado el 100%, pero vamos, y este año yo creo que también se conseguirá, claro. Hombre, lógicamente, claro, que estamos satisfechos, no hay tanto, además que cubre prácticamente el 100% de lo que nosotros habíamos solicitado para comenzar lo que es el aula para los niños pequeños. Esto es un proyecto que lo inició la anterior Junta Directiva, que es cuando estaba yo de presidente, sobre el mes de febrero, enero, febrero, y en el mes de abril, que es cuando entró la nueva Junta, se presentó el proyecto y lo aceptaron. Entonces, lo hemos llevado hacia adelante, se le ha presentado la obra social la Caixa, y sorprendentemente, al mes y medio o así, nos comunican de que había sido aprobado y aceptado el 100% del presupuesto. Esto no es solamente el final del proyecto, sino es el inicio para comenzar a montar la obra, o sea, lo que es el aula, y después empezará luego a rehabilitarse, digo, a crear nuevos equipos, que es lo que precisa para montar el aula entera. Ahora mismo tenemos en la cuenca minera unos seis niños, concretamente, que precisan la actividad de esta. Lógicamente, ellos para utilizar su, o sea, para rehabilitarse y para poder seguir su rehabilitación, tienen que desplazarse a Aracena, o tienen que desplazarse a Ureba, porque no hay ninguna aula que se dedique a eso. Eso es lo que pretendemos. Obra social la Caixa lo que nos va a reportar es el inicio del montaje del aula, como he dicho al principio, pero ahora nosotros seguimos insistiendo en pedir subvenciones, porque hace falta mucho para montar un aula en condiciones. Aparte de eso, los especialistas y los fisioterapeutas, logopedas, que hagan falta, eso tenemos que encauzarlo por otro sitio. Y ahí estamos. ¿Eso ya tiene que ser un segundo proyecto? No, no, no. Son proyectos que se presentan en distintas administraciones, en distintas empresas, y bueno, de hecho, por la Junta de Andalucía, por las asuntos sociales de la Junta de Andalucía, con el programa de mantenimiento y programas que salen todos los años, ahí hemos pedido, lo hay logopedas en sí, o hemos pedido especialistas, a ver si nos los conceden. Bueno, y concretamente, el proyecto de la Caixa, ¿con qué cuantía económica cuenta y qué es lo que se va a poder hacer con esa cuantía? Vamos a ver. Nosotros pedíamos 7.000 y algo de euro. De esos 7.000 y algo de euro, la asociación aportaba unos 600, poquito con la economía que dispone. Entonces, la Caixa, con lo que nos subvenciona, son con 6.175 euros. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues el inicio del montaje, como he dicho antes, del aula. ¿En qué consiste el montaje del aula? Después os explicaré, en el sitio donde se va a montar el aula, que está destinado ya, tenemos que cerrar, cerrar concretamente, una de las aulas, esa grande, para habilitar 35 o 40 metros de esa aula, para solamente el aula de los niños. ¿Con qué nos da de sí eso? Pues nos da de sí el acorchamiento, el acorchamiento de las paredes y algunos de los elementos que precisan los niños inicialmente. En eso es lo que va a consistir. Después te estoy presentando, estamos presentando un proyecto nuevo a otras empresas, a ver si de aquí un poquito, de allí otro poquito, podemos conseguir el total de lo que precisamos. O sea, que es un proyecto casi a corto o largo plazo, ¿no? Efectivamente. De todas formas, la idea nuestra es que, a primeros de, en el primer trimestre, final del primer trimestre, o principio del segundo, el aula esté funcionando. Bueno, pues sí, hace unos años se creó un grupo de trabajo en el que colaborábamos las entidades que hoy estamos aquí, sobre todo por el tema de las ayudas que no se doblegaran, ¿no? Y, desde entonces, esa colaboración existe entre los servicios sociales, entre Atenea, entre la Cáritas, sobre todo también. Para nosotros es una herramienta fundamental. Cruz Roja, aunque no recibe este tipo de ayudas, pero Cruz Roja también para nosotros es una herramienta fundamental y creíamos necesario esa herramienta de colaboración. Y, bueno, con Fundación La Caixa ya hace muchísimos años también que trabajamos. También tengo que agradecer desde aquí que a través de la Fundación nos han aportado este año excursiones a los menores, al centro de Día de Menores nuestro, con lo cual para los niños es un aliciente, ¿no? Igual que ahora que vamos a un campamento que también nos lo subvencionan ellos y para ellos es, bueno, pues fíjate, ¿no? Subvencionarles un campamento de un fin de semana que probablemente ellos por su nivel económico pues no podían. Entonces, pues la verdad que a raíz de esa colaboración y de este tipo de trabajo servicios sociales se saquen un tipo de herramientas que nos sirven para tirar para adelante, evidentemente. Concretamente, el programa que va a gestionar el área social del Ayuntamiento de Nerva es precisamente el programa este, ¿no?, de excursiones. ¿Los beneficiarios quiénes son? ¿Los alumnos del centro de menores? ¿Quiénes son? De que nosotros siempre somos el centro de Día de Menores. Después también, a través de la AMPA, con sus ayudas al material escolar, cuando empezamos en septiembre, pues también ellos colaboran junto con el Ayuntamiento y ponemos, digamos, al servicio del usuario pues el material escolar, que también es un pechiquito para una familia. Entonces, pues, pero sobre todo nosotros con la Fundación La Caixa son el centro de Día de Menores. ¿Saben dónde van a ir de excursión? ¿Dónde van a llevar los chavales ya? ¿Lo tienen programado ya? Sí, ellos van el... Bueno, ellos fueron en junio, se los llevaron a Huaygunga, que es un campamento que tenemos en Lepe. Hicieron actividades durante todo el día de riesgo, actividades deportivas. Ellos vinieron súper contentos porque, bueno, tuvieron sus monitores, allí le dieron de comer desde las 8 de la mañana hasta por la tarde. Eso ha sido este año la primera vez y ha sido un éxito que de verdad no tengo palabras para agradecérselo. Y ahora se van del 20 al 22, que ya eso, yo creo que este es el cuarto año que Fundación La Caixa nos subvenciona y ellos se van a... a la Andévalo Aventura. Lo tenemos ahí en la Andévalo. Ellos lo saben que esta herramienta está. Entonces, durante el curso pues se van portando bien. No es una herramienta que nosotros la utilizamos a ellos. Se portan bien y tienen, claro, con premios, digamos. Entonces, pues, tienen que cumplir sus objetivos, tienen que hacer sus deberes, digamos, tienen que hacer sus... Y ahora se van, Anderbea Interventido. Por último, la obra social La Caixa en su apartado cultural también ha concedido una subvención de 2.000 euros al área de cultura del Ayuntamiento de Nerva para colaborar en el desarrollo de una nueva edición del Festival de Música La Luz de la Mina que se celebra en torno a la festividad de la Villa de Nerva.